¿Qué es el funcionamiento de una colmena? Tenemos su producto porque de una colmena no solamente se puede sacar miel, sino que se puede sacar un montón de productos como el polen, jalea real, después se puede producir hidromiel, se puede hacer cerveza de miel, hay diversidad de productos que se pueden ir sacando de la colmena. La producción no solamente es la miel, hay diversidad de productos. En la actualidad se vende la miel a granel en tambores de aproximadamente 300 y 320 kilos, se está exportando ya les dije el 95% y se está vendiendo ahora en el mercado interno al menudeo como una alternativa a lo que son usos dietéticos, productos orgánicos, o sea, una cultura diferente de consumo en cuanto a ingresar el producto de la miel en la alimentación, ¿no es cierto? Es rentable porque la gente lo está demandando, la gente está pidiendo productos de calidad, productos con buena práctica de manejo, totalmente libre, totalmente libre de adulteraciones, entonces ya hay gente que se está dando cuenta a la hora de elegir una miel, donde hay una miel adulterada o no. La miel argentina es todavía un producto en la actualidad donde tiene mucha demanda, para que tengan en cuenta el 95% y hasta el 99% de lo que es la producción se exporta, o sea, que no tenemos una gran cultura de consumo de miel por cápita, pero bueno, en estos últimos momentos se está dando un poquito ese tema del consumo. Es muy demandada, nuestras mieles en cuanto no solamente a calidad por una buena práctica y manejo, sino en cantidad, todavía demandan lo que es el mundo exterior. Y los manejos sanitarios son muchos por el tema de que estamos con la biodiversidad un poco distorsionada, con el clima, que no tuvimos mucho frío, muchos calores, entonces hay muchos manejos porque lamentablemente la colmena es afectada por agentes externos, por parásitos, por enfermedades acarriadas a través de, digamos, de la biodiversidad y del problema de los pesticidas. O sea, tenemos que estar mucho encima, es un costo muy importante.